Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la vuelta final con K-Champions 2022, Sattler Sanders se enfrentará a Pumas Recordemos que ambos equipos igualaron en el partido de ida y el encuentro finalizó 2-2 Y tuvo la particularidad que 3 de los 4 goles fueron convertidos desde el punto de penal Ojo que Pumas estuvo arriba del marcador por 2 goles, pero dejó escapar la oportunidad de ir con ventaja al Lumen fiel Este juego está programado para el día miércoles 4 de mayo a las 21 horas Central de México y 22 horas de Estados Unidos Con miras a Qatar confirman otro amistoso de Ecuador Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, confirmó que el combinado de Gustavo Alfaro enfrentará a Túnez el día sábado 11 de junio, aún el horario por confirmar Ojo que la idea del director técnico es llegar con 6 amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video